¡Eres un ser vil y despreciable! No entiendo cómo duermes de noche. Penny es la persona más maravillosa de todas. ¡Y adora a Bolt! ¡Y él es increíble! ¡Y tú eres un monstruo! ¿Cómo te atreves a interferir en su relación con tu malvada maldad? ¡Muere! ¡Muere! ¡Déjame la boltera! ¡Yo me encargo! ¡Muere!